Muy buenos días una vez más a todo el mundo y bienvenidos a este canal de YouTube. Martín adquiere un idioma y también podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes. El canal de YouTube y podcast donde hablamos de todos aquellos conceptos, técnicas, estrategias, métodos, teorías y herramientas sobre cómo adquirir un idioma de manera natural, sin pelearse con uno mismo, sin bloquearse en el intento. Y sobre todo con mucha alegría y mucha pasión. El día de hoy, como ya lo dije, tenemos una entrevista a Gabriel Geldman. Gabriel Geldman es un amigo conocido mío. Él es alemán, habla siete idiomas y tiene un canal de YouTube que se llama Spracheld, como el superhéroe de los idiomas, sería la traducción del alemán, y donde habla sobre aprendizaje de idiomas. Recomiendo mucho su canal, por cierto. Y el día de hoy vamos una vez más a recopilar una entrevista del canal pasado. Yo creo que esta entrevista no la han visto muchos. Por eso ahora estoy acumulando todos los temas de idioma, todas las entrevistas que hice en mi canal anterior, en este canal, porque estoy seguro que muchos recién las van a descubrir. Esta entrevista fue maravillosa, fue una de las primeras que hice, fue muy, muy interesante. Creo que les va a servir muchísimo. Pero antes quiero hacerles una consulta, quiero realizar una encuesta. Me pregunto todo el tiempo, ¿cómo puedo hacer para ayudar más a la comunidad que estamos formando? Poco a poco estamos creciendo este canal. Yo creo que va a crecer muchísimo. Ahora estamos también en formato podcast. Y empiezo a ver que empiezan a aparecer, no solamente personas nativos en español, sino empiezan a aparecer mucha gente que está aprendiendo español y les interesa ver este canal. Me pregunto si quizás debería abrir un grupo privado, quizás un Patreon, Patreon, como lo quieras pronunciar, o tal vez estos botones de YouTube, ¿no? Esta membresía de YouTube para que ustedes puedan recibir las transcripciones. Lo tendría que hacer de esa manera porque yo no me voy a poner a transcribir todos los videos, pero podría pagar para que alguien lo haga. Pero para lograr eso tendría que quizás abrir un canal privado, una membresía de pago o algo, donde a los que les interese estos videos puedan obtener adicionalmente las transcripciones. ¿Es una buena idea o no? No sé, por ahí me encantaría. Por favor que lo comenten, que lo escriban en los comentarios para saber qué necesitan ustedes de mí. ¿Cómo puedo ayudar? Déjenlo por favor en los comentarios. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenos días, Martín. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Gabriel, yo ya hice una pequeña, muy pequeña introducción sobre ti, pero no sé si tú puedes presentarte personalmente, un poco qué haces y tienes un canal también de YouTube, ¿cierto? Sí, exacto. Soy Gabriel. Soy de Alemania, pero nací en Ucrania. Entonces, cuando tenía dos años, mi familia nos fuimos a Alemania y entonces yo crecí con dos idiomas nativos. Era el ruso con mis padres y el alemán en la calle con amigos en la escuela. Pero aunque crecí con dos idiomas, nunca tenía un interés para idiomas. Era como en la escuela no era fácil para mí el inglés y después el francés y no me interesaba mucho, pero yo sabía que tengo que aprender inglés. Porque estoy seguro que hablas sobre esto también en tu canal. Sin inglés es muy difícil tener una buena carrera en Alemania. Y para mí la única solución era ir al extranjero, como tú lo haces. Y como mucha gente que te sigue lo hace también. Y me fui a Australia y antes de irme a Australia mi inglés era muy horrible, muy, muy mal. Me recuerdo de cosas que escribí y todo el arrojo después con mi profesor. Y después de Australia hablaba muy bien inglés, entonces funcionó. Y me ha gustado mucho hacer esto. Me ha gustado aprender el inglés en el extranjero y entendía cómo es aprender idiomas y cómo funciona. Y entonces cuando estudiaba me fui a Francia para aprender el francés. Y lo hice también, estaba nueve meses en Francia, en Toulouse, que no es lejos de la frontera española. Y aprendí bien francés también. Y lo que estaba interesante en Francia es que, no sé si ya hablaste del programa que se llama Erasmus. No, no lo he hablado porque este programa funciona más con la comunidad europea. O sea, los españoles lo usan mucho, pero mi canal es un poco más dirigido a latinos. También a españoles, pero más a latinos y ahí no existe Erasmus. Sí, y en la Unión Europea entonces tú puedes ir a otro país para estudiar y es muy fácil con este programa. Y la mayoría de la gente en Toulouse son españoles porque es muy cerca de la frontera. Y entonces ahora estoy en Francia, quiero aprender francés, quiero hablar francés todo el tiempo, pero todos mis amigos son españoles. Entonces tuve otro problema, tuve que aprender español. Y entonces lo hice, estaba en clases, pero después de unos clases entendí que no va a funcionar, que no tengo bastante tiempo para aprender este idioma en clase porque necesitas muchos años. Y entonces estaba hablando con la gente, estaba escuchando muchos podcasts, aprendiendo palabras. Y también funcionó, después de unos meses ya podría hablar con la gente más o menos y cada mes mejor. Después me fui a Estados Unidos y cuando regresé a Alemania ya me interesaban idiomas tantos y quería aprender más y cada mes más idiomas y la gente estaba preguntándome cómo aprender y qué hacer y por qué no funciona para mí. Y entonces tenía la idea de empezar un blog sobre esto. Y entonces empezaba con Spracheld, es mi blog, es mi canal de YouTube y significa héroe de idiomas. Y el significado de eso es que toda la gente puede, todos pueden ser héroes de idiomas si lo aprenden bien. Porque el problema es que la mayoría de gente no lo aprende bien, aprenden con gramática, con vocabulario y estudiando eso todo el tiempo, pero eso no funciona. La única cosa que necesitas es motivación. A mucha gente le falta la motivación y así no va a funcionar. Sí, ahora ya hago eso. Hace cinco años que hago este blog y también tengo un YouTube donde hago entrevistas con gente que habla muchos idiomas o profesores y hablamos del aprendizaje de idiomas. Cómo aprender un idioma. Sí, exactamente. Ahora tengo muchas preguntas, pero antes, ¿cuáles son los idiomas que hablas entonces? Es alemán, ruso, después inglés, francés, español y aprendí también hebreo, pero hace muchos años que no estoy hablándolo, entonces ya es un poco difícil con eso, pero ahora estoy aprendiendo polaco. Ah, polaco. Pero hebreo es un poco parecido a alemán en algunas cosas, ¿no? No, es diferente. No sé, porque hay algunas palabras, creo, bueno. Muy pocas, muy pocas. ¿Y el ruso en Ucrania se habla ruso? Ahora se habla, la mayoría de gente ahora habla ucraniano. Ucraniano, sí. Ucraniano, sí. Pero en los tiempos de la Unión Soviética, mucha gente hablaba ruso y entonces yo con mi familia hablaba ruso. Y sobre todo, yo soy del VIV, que es no lejos de la frontera polaca, ahora toda la gente ahí se habla ucraniano, pero en este tiempo era como 50% o algo así, 50%. Sí, sí. Una de las cosas muy interesantes que dices, que cuentas sobre tu historia, es que los idiomas que aprendiste, bueno, quizás el inglés un poco en la escuela y el ruso y alemán, pues, de niño, ¿no? Pero francés y español los has aprendido fuera de la escuela, sin la escuela. ¿Se puede entonces aprender un idioma sin ir a la escuela? Sí, claro. Ahora solo estoy aprendiendo idiomas sin escuela. Por ejemplo, ahora polaco, nunca fui a clases de polaco, fui cinco veces a clases de español y no me ha ayudado de todo. Entonces, el problema es que la gente cree que va a la escuela y así va a aprender, pero en verdad vas a aprender un idioma si estudias afuera de la escuela. La escuela puede ayudar, pero no lo necesitas, puedes aprender, no necesitas ir a la escuela para aprender un idioma. Y la mayoría lo aprende mejor sin ir a la escuela. Sí, 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 sí. Sí, yo soy, a ver, yo, este es el segundo recién idioma que aprendo. Igual mi inglés no es perfecto, nunca me esforcé por aprenderlo, solo un poco de la escuela y ya está. Pero recién al mudarme a Alemania se abrió en mi cabeza este mundo de, hey, tengo que aprender un idioma, ¿no? Y no con 15 años, sino yo me mudé acá con 34, ¿no? Hace casi dos años, ahora tengo 36. Y aprender un idioma con 34 años no es igual que aprenderlo con 10 o 15 años, ¿no? Sobre todo porque, esta es mi perspectiva, ¿no? Uno, porque la apertura a, no sé, los niños son como esponjas. ¿Conoces la palabra esponja? Sí, ¿no? Como esponjas, ¿no? Que absorben todo muy rápido. Los adultos creo que tenemos ya algunas cosas cerradas y es más difícil volver a abrirse a recibir nueva información. Y por otro lado, uno a veces olvida los métodos de estudio y no sabe cómo volver a aprender algo. Y los niños también creo que normalmente están insertos en un ambiente donde los rodea el idioma. Es decir, si aprenden inglés es porque están en clases de inglés con donde les hablan en inglés. Y en cambio los adultos, digamos, ya tenemos nuestro propio como atmósfera, ¿no? Y es difícil salir de ahí, romper esa zona de confort para ir a aprender otro idioma. No sé, ¿cuáles son quizás tus tips o reflexiones acerca de aprender idiomas? Más, uno, solo, o sea, sin escuela. Y dos, ya no como un niño, ¿no? Sino como adulto, ¿no? Yo creo que la segunda cosa que has decidido es muy importante. Que están en el contexto donde se habla este idioma todo el tiempo. No es tan importante que nosotros como adultos ya no son como en esponja, en esponja, pero es que en verdad los niños lo escuchan todo el tiempo. Y no es importante si entienden o no. En la escuela, si no entiendes seis meses de qué habla la gente, no es tan importante. No vas a perder mucho. Pero si tú vas a un trabajo como, no sé, ingeniero y no puedes entender para seis meses qué tienes que hacer, eso no funciona. Entonces tú no tienes la posibilidad como los niños. Pero los adultos, si quieren aprender, tienen dedicación, pueden concentrarse. Y los niños no tienen eso. Entonces, si los niños van a un otro país y no tienen esta posibilidad de estar de gente alrededor de ellos todo el tiempo y tienen que estudiar en la casa o lo que sea, no pueden concentrarse o puede ser que no quieren. Entonces, los adultos también tienen muchas ventajas. Es diferente, pero como adulto también puedes aprender un idioma muy rápido si lo quieres. Y los tips son, la más importante cosa es aprender como un niño. Y el problema es que la gente está aprendiendo idiomas con palabras y con gramática. Palabras y gramática. Entonces tienes palabras y con la gramática vas a aprender cómo fijar estas palabras en una frase. Pero eso no funciona. Tienes que escuchar y tienes que hablar. Es como fútbol. No vas a aprender fútbol si vas a aprender la teoría de fútbol, cómo manejar y todas estas estrategias. Tienes que ir al lugar donde se juega fútbol y juegas. Y es la misma cosa con el aprendizaje de idiomas. Tienes que escuchar mucho. Tienes que entender de lo que están hablando. Si te faltan palabras y tú escuchas mucho tiempo, vas a entender qué las palabras significan porque hay el contexto. Y claro que tienes que empezar con cosas más fáciles porque si no entiendes nada es un poco difícil. Es como también niños y sus padres. Tus padres cuando eras pequeño te hablaban muy sencillo, con palabras muy sencillas y con una estructura muy sencilla. Y así vas a comprender más y más y más palabras y la gramática vas a aprender automáticamente. Porque escuchas estas reglas de gramática todo el tiempo y ya entiendes cómo usarlo. Es automático. Y gramática es algo artificial. Gramática no existe. Porque la gente hablaba, hay un idioma y después fueron científicos que han decidido que así funciona el idioma. Pero al primero era el idioma y después la gramática. Y gramática, con gramática puedes aprender más rápido y más fácil porque conociendo las reglas no tienes que escuchar todo pero no funciona al revés. No puedes aprender un idioma solo con gramática y palabras. Entonces tienes que escuchar mucho, tienes que entender más o menos de qué están hablando para que puedas entender también las palabras del contexto. Y después tienes que hablar, tienes que hablar mucho y así vas a aprender el idioma. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a ver, yo tengo dos años acá y en estos dos años, el primer año no trabajé, solamente me dediqué a estudiar el idioma. Ese fue mi plan y pasé por cuatro escuelas. Tengo la misma crítica con todas las escuelas. Todas se enfocan en que aprendas rápido y sobre todas las cosas. La gramática y dejan de lado el vocabulario. Y el vocabulario que te dan es un vocabulario muy técnico porque están muy interesados en que tú apruebes las pruebas del idioma. Y no hay... Y la lectura, que es con textos que tú no disfrutas al leerlos, ¿no? Son textos aburridos, técnicos, que ni siquiera en español yo los leería, ¿no? Ni siquiera en español los leería. Entonces, no tiene sentido. Ese es número uno. Pero, por el otro lado, si bien veo esa crítica y ahora mi postura es, ok, no me gustan las escuelas más. Me gusta más... Más alemán he aprendido viendo The Big Bang Theory y anotando como el vocabulario de la serie con flashcards. ¿No? A mí me funciona muy bien eso. Pero, por el otro lado, en mi canal hay mucha gente que ya no es tan joven, ¿no? Que van desde los 25 hasta los 40, más o menos. Y esta gente muchas veces... No es joven. Sí, ya no es tan joven. O sea, son jóvenes, pero no tanto. Y muchos de ellos sí necesitan una escuela para aprender porque no saben por dónde empezar. Y sucede mucho que muchas personas, a pesar de ir a la escuela, incluso a pesar de ya estar viviendo en Alemania, no son capaces de encontrar un medio ambiente, digamos, un lugar donde practicar el alemán. Recuerdo mucho una clase del... Yo tuve que hacer acá el Orantieron Kurs, o la Integración Kurs, como de curso de política y cosas para poder terminar de integrarme acá. Y había muchas personas, pues ahí, no sé, algunos también Fluxlinge, ¿no? Como refugiados y había de todo. Y la queja de muchos era, pues no tengo con quién practicar alemán, ¿no? Y yo decía, pero si vives en Alemania, si ustedes viven en Alemania, ¿por qué no pueden practicar alemán si estamos rodeados de alemanes acá, no? Entonces, tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿cuándo sí es bueno ir a una escuela? Porque entiendo las desventajas, pero ¿cuándo sí es bueno? Y mi segunda pregunta es, ok, si yo quiero aprenderlo solo, sin escuela, ¿cómo entrar en esa atmósfera de un idioma que no es el mío? Que no es tan fácil como parece, ¿no? Si estás en Alemania, ¿cómo hacer para aprender español? Y si estás en Alemania, también es difícil cómo hacer para aprender alemán, porque hay muchos latinos acá que terminan, pues, lastimosamente, quedándose en su burbuja, donde solo se habla español. Sí. Porque es más fácil y porque les cuesta mucho salir a conocer alemanes y no saben cómo hacer. No sé si tienes algún consejo también sobre eso. Lo primero, tu primera pregunta, cuando la escuela es bien, es cuando tú necesitas una estructura. Entonces, no sabes qué hacer, necesitas algo, no sabes qué hacer al diario. Pero lo que es importante sobre eso es que no vas a aprender el idioma en la escuela, tienes que practicar afuera de la escuela. Eso es el error de la mayoría de gente, que van a la escuela, tienen su clase, después se van a casa y ya, terminaron con el idioma. Así no funciona, tienes que practicar también afuera de la escuela. Y entonces, si no sabes qué hacer y necesitas gente que te motiva y necesitas estructura, entonces, en este caso, una escuela, sí, es bien. Y tu segunda pregunta, cómo encontrar gente para hablar, para practicar el idioma, sobre todo en Alemania, es que si tú quieres practicar con un alemán, y para él no es, no sé, tú hablas muy lento, entonces, para el alemán no funciona bien, no quieren hablar contigo como amigos, porque todavía no hablas, no pueden tener una conversación buena contigo. Entonces, si tú no estás a este nivel, tú tienes, tú quieres practicar con la persona y entonces la persona te da algo, te da su tiempo. Y entonces, tú que tienes que hacer también es dar algo. Lo más fácil, claro, es dinero, es un profesor, pero hay muchas más cosas que tú puedes dar también. Lo más popular es tu tiempo, es un tándem, sí, si la persona quiere aprender español, tú puedes hacer como 30 minutos de español, 30 minutos de alemán, pero yo sé que eso es también un poco difícil con español, porque hay mucha más gente que quiere aprender alemán, hispanohablantes que quieren aprender alemán, que alemanes que quieren aprender español, pero tú puedes dar algo diferente, puedes hacer una fiesta. Entonces, si la gente viene a tu fiesta, y todos son alemanes y tú no hablas alemán tan bien, van a hablar contigo porque son invitados. O tú puedes enseñar algo diferente, como cocinar, o lo que sea. Cada persona puede hacer algo muy bien y hay siempre personas, otras personas que quieran aprender. Y entonces puedes hacer un intercambio de dinero, es lo más fácil, un intercambio de idiomas o un intercambio de algo diferente. Si eres un estudiante de matemática, puedes ayudar en matemática, hay muchas posibilidades, pero lo que es muy importante es que tú tienes que dar algo a la persona que te da su tiempo. Eso es muy, muy, muy interesante. A lo que voy es que para los latinos es muchas veces un poco difícil como tener ese primer contacto con alemanes para poder hablar. Y lo segundo que ocurre es lo que tú dices, es que cuando uno está aprendiendo un idioma, uno va más lento. Yo lo veo, por ejemplo, mi esposa es alemana y pues practico con ella alemán, con su familia también. Y tengo esa gran facilidad de poder hablar con ellos, con los amigos de ella también. También tengo yo algunos amigos. Pero cuando ella me lleva quizás a alguna reunión o alguna fiesta, yo sí me doy cuenta que si la persona no es tan, tan, tan cercana, pues se aburre un poco conmigo porque yo hablo más lento que ellos. Y yo no soy capaz muchas veces de, como, ¿cómo se dice? Coger todos los chistes que hacen y ir a la misma velocidad porque son velocidades distintas. Y ellos están en una fiesta para divertirse, no para hacer tándem conmigo, ¿no? Entonces, a veces es difícil esto que tú dices, que cuando uno está aprendiendo un idioma y uno está como de extranjero en un país nuevo, pues es difícil encontrar a las personas correctas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo has hecho tú, por ejemplo, con el español y cómo estás haciendo con el polaco? Porque con el francés entiendo que te mudaste a Francia, ¿no? Pero el polaco y el español lo aprendes en Alemania. El español en Francia. Cuando estaba en... Sí. Tú, la primera parte de tu pregunta era que se sienten así en Alemania, pero eso es la misma cosa en todos los países. Entonces, si un alemán se va a Perú, por ejemplo, y no habla bien español, la gente, sí, claro, va a hablar como cinco minutos, diez minutos, pero no van a ser amigos con esta persona porque no puedes comunicar bien. Y eso funciona así en todos los países. Exacto. Y perdóname que te interrumpa muy brevemente. Entonces, esto que has dicho es muy, muy importante y me gusta mucho que lo hayas dicho tú que eres alemán o casi alemán o prácticamente alemán, porque hay muchos latinos que, como no dominan el idioma, sus primeras experiencias de entrar en contacto son fallidas, o sea, fallan, ¿no? Y se frustran y se decepcionan y su manera de defenderse de ese como dolor de, hey, no quieren hablar conmigo es poniendo una cruza. Y lo que hay que hacer es creo lo contrario, ¿no? Sí, yo viví mucho tiempo en el extranjero también y te puedo decir que es la misma cosa en todos los países. Porque con mis amigos quiero relajarme, quiero hablar sobre cosas buenas y no quiero practicar el idioma todo el tiempo. No quiero esperar cuando va a decir eso, ok, ok. Eso no funciona, así no funciona una amistad. Y por eso he dicho al principio que si no puedes dar valor en una amistad real porque no puedes hablar con fluidez, no puedes hablar normal, tienes que dar algo diferente. Y entonces, ¿tu pregunta era? Ya no me acuerdo. Mi pregunta es, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo lo haces tú con el polaco y con el español sin vivir en España y sin vivir en Polonia? Con español era claro que no me fue como para los otros españoles. Porque eran como, estaba en Francia, en Toulouse y casi todos mis amigos eran españoles. Y entre ellos hablaron muy rápido y se podrían comunicar normal. Y conmigo no funcionaba así, entonces yo tenía que estar pendiente o yo tenía que forzarme un poco. Entonces yo no podría hablar todo el tiempo en el español. A veces hablábamos en francés, porque ya hablaba mucho mejor francés. Y ellos también, porque para los españoles es fácil aprender francés. Pero yo tenía que seguir un poco a ellos. Tenía que forzarme a hablar español con ellos, quedarme con ellos. No era como, ah, vale, vamos a hablar con él. No, yo tenía que escuchar mucho. Es eso. Y entonces, pero eso es un poco diferente porque yo ya estaba en un grupo. Y con polaco yo estoy aprendiendo con un podcast. Lo estoy escuchando y, bueno, mi novia es polaca, entonces eso es un poco más fácil si eso ayuda. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la pregunta final? No, mi pregunta es, bueno, yo estoy tratando un poco de descubrir, así como tú lo haces en Spracheld. Estoy tratando de descubrir, no una fórmula, pero sí, cuál, o sea, los mejores inputs para aprender un idioma para mi audiencia. Porque la gente que ve este video, que escucha este video, muchos no están en la escuela, están trabajando, no tienen el tiempo suficiente para aprender el idioma full time, ¿no? Tienen que aprenderlo en la noche o ir a, muchos incluso viven en ciudades donde no hay escuelas de alemán, ¿no? Viven en Latinoamérica, no hay escuelas de alemán en todas las ciudades. Tienes que vivir en la capital para poder ir a una muchas veces. Entonces, estoy tratando de descubrir cómo hacer para aprender un idioma sin tener que pasar 20 años estudiando en una escuela, con palabras aburridas, con textos que no te gustan, y sin vivir en ese país aún, ¿no? Ok. Son más o menos dos preguntas, pero voy a empezar con la pregunta si estás en un sitio donde no existe una escuela de alemán. Y voy a hablar sobre mi caso ahora con español. Ya hace un tiempo que no hablo español, como hace un año o algo así, y tenía que prepararme un poco para esto, porque si no hablas mucho tiempo, tú pierdes la fluidez. Y lo que yo hice era mirando YouTube y escuchar podcast, sobre todo el tuyo, porque es mucho mejor prepararme con tus materiales que con materiales de los otros. Y aprendí mucho de los latinos en Alemania, era muy interesante para mí. Es interesante, ¿no? Es como... No lo sabía que hay en este mundo. Y eso existe, para alemán existe la misma cosa. Hay muchos, muchos canales de YouTube, hay podcasts, hay para el aprendizaje de alemán, pero también hay por alemanes, porque yo estaba mirando cosas para hispanohablantes, y si tienes un nivel más alto puedes hacer eso, pero también hay muchos, muchos canales de YouTube, y tú lo también sabes, cuando fuimos al Follow Languages Day, mucha gente que está enseñando alemán sobre YouTube o sobre Instagram o sobre podcast. Entonces, lo que tú necesitas es escuchar mucho, y para eso hay muchos materiales en la red. Y eso es lo que tienes que hacer, y si quieres hablar, porque las dos cosas lo más importante para aprender idiomas es escuchar. Entonces, si escuchas sobre YouTube, sobre podcast, ahora tienes que hablar, también funciona sobre la red. Y hay posibilidades de hacer tándem sobre la red, o hay también páginas donde puedes encontrar profesores de alemán, eso funciona también. Y si ya estás en el país, si quieres encontrar alemanes, o si, funciona en todos los países, no solo funciona en Alemania, si quieres encontrar la gente, los ciudadanos, tienes que ir a donde ellos están. Por ejemplo, hay encuentros, hay encuentros de todo. Entonces, si tú tienes un interés como, no sé, fotografía o yoga, puedes ir a encuentros como esos. Y claro que no vas a tener una conversación muy larga si no hablas bien, pero si hablas un poco con esta persona, con esta persona, con esta persona, y eso haces cada dos días, vas a aprender muy rápido. Y no es necesario hablar todo el tiempo con una persona, sino si hablas un poco con cada persona, y eso haces cada día, va a funcionar también. Y entonces, es solo la idea que tú tienes que venir aquí, tienes que tener todos tus amigos alemanes, y tienes que hablar alemán con ellos todo el tiempo. Claro que esto es la mejor manera, pero es muy, muy difícil. Y si no es necesaria, puedes también, no es necesaria para aprender el alemán. No, es muy, muy, muy interesante. Es muy interesante lo que dices, y un poco, o sea, tu respuesta alivia mucho, muchos de los pensamientos que tiene la gente en esta audiencia, porque mucha gente viene acá por trabajo, como, no sé, ingeniero de software, o algo así, y trabajan en inglés, y nunca pueden aprender el alemán porque están rodeados de inglés, y es posible, ¿no? Y si hacen este tipo de cosas. Te hago una última pregunta, con esto acabamos. Si tú tuvieses que aprender un nuevo idioma ahora mismo, no polaco, no español, no francés, sino cualquiera, el que tú quieras, ¿cuáles son los pasos que seguirías? ¿Por dónde empiezas y cuál sería el plan que trazarías? La primera cosa es buscarme un podcast, o muchos podcasts, o canales de YouTube, y escuchar todo el tiempo. Y al primero, claro, que algo, tengo que elegir algo fácil. Entonces, algo donde entiendo todo. Y con español, por ejemplo, era, se llama Coffee Break Spanish. Y es un podcast para el aprendizaje de español, y esto estaba escuchando cada día, mucho tiempo, y para tener el fundamento. Y entonces, eso es lo que yo haría. Escuchar mucho, cada día, un poco, cada día al menos 15 minutos, tienes que escuchar. Empiezas con cosas que son fáciles, para que entiendas, y después que entiendas mejor, puedes escuchar cosas más complejas, más difíciles. Y después de un tiempo, yo voy a empezar a hablar y aprender palabras. Entonces, empezar a hablar con, por ejemplo, con tandems, o con profesores por la red, o lo que sea, con gente. Y no necesito empezar a hablar 30 minutos, pero un minuto ya basta. Si lo hago cada día, después de una semana puedo hacer dos minutos, después de dos semanas puedo hacer tres minutos, y algo así. Y después también aprender palabras o frases, pero solo estas palabras o frases que son importantes para mí. Entonces, no como en un libro de aprendizaje, pero si yo estoy escuchando un podcast y me falta la palabra, esa palabra quiero aprender. Si yo hablo contigo y me faltan palabras, voy a escribir las palabras y voy a estudiar estas palabras. Porque estas palabras son las que me faltan. En verdad, son las palabras que necesito. Entonces, estos tres pasos es escuchar mucho, aprender las palabras y también hablar. Sí, vocabulario y también hablar. Pero las dos más importantes cosas son escuchar y después hablar. Esos son los dos más importantes. Es muy interesante eso, ¿no? Porque confirma un poco mi teoría, que creo que es la tuya también, de que la gramática no es lo más importante, ¿no? La gramática es, pero creo que debe venir después. Lo más importante es escuchar, hablar y el vocabulario, ¿no? Y no necesitas aprender gramática. La verdad es que si lo haces bien, con gramática puedes aprender más rápido, pero no es necesario. Puedes aprender un idioma completamente sin gramática. Porque si estás escuchando todo el tiempo, vas a entender la gramática, cómo funciona. Si vas a usar algo incorrecto, vas a sentirte, vas a sentir que no es bien. Porque lo has escuchado tantas veces que ya vas a tener un sentimiento de gramática. Y por eso no lo necesitas. Tampoco necesitas aprender palabras. Es posible sin palabras, pero lo haces más rápido. Es porque si tú escuchas todo el tiempo las palabras y después estás hablando y si te falta una palabra, tú me dices esta palabra y yo te pregunto como cinco veces, después ya conozco la palabra sin estudiarla. Entonces, es posible sin palabras, sin vocabulario y sin gramática, pero con gramática y vocabulario lo puedes hacer más rápido. Pero lo que es importante es que tienes que hacer, la mayoría del tiempo tienes que escuchar y hablar. Si no, no va a funcionar si estás aprendiendo todo el tiempo gramática y vocabulario y un poco de, un poco hablas y un poco escuchas, eso no funciona. Además, solo para terminar, además, el quedarse en la gramática y en el vocabulario es una manera de aislarte y tener la excusa perfecta para no salir a hablar, ¿no? Porque uno dice, no, estoy aprendiendo alemán, lo estoy haciendo, ¿no? Pero de verdad no estás aprendiendo bien, ¿no? Donde se aprende bien es ir a la calle o escuchar todo el tiempo. Y hablar, sí, y creo que unos 80% tienes que escuchar y hablar y si haces 20% de gramática y vocabulario, así es bien, pero no puedes ser al revés. La mayoría de la gente hace eso y eso no funciona. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Gabriel. De hecho, me gustaría mucho más adelante, algún día que regreses por acá para seguir hablando de esto. Me interesa mucho el tema que hemos hablado de aprender idiomas en el extranjero o un idioma extranjero desde tu punto de vista, porque tú eres el otro punto de vista de mi canal, ¿no? Yo soy un latino que le habla a latinos sobre cómo integrarse en Alemania, pero tú eres un alemán que en algún momento se integró en España o al idioma español, ¿no? Entonces, eso es muy interesante para mí. Sí. Con mucho gusto. Gracias por invitarme. Listo. Nos vemos. Entonces, voy a dejar tus datos de tu canal de YouTube y tu blog, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. 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 ¡Gracias!